En el departamento de la Mambay, la justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre, habiéndolo encontrado culpable de haber sido el Campana, el que hizo el seguimiento a una víctima de sicariato. Pero ya está Mabel para recordarnos el caso. Adelante, Mabelita. El pasado 13 de octubre del año 2018, era asesinada la señora Lisandra Andrada Maldonado. De acuerdo a los datos que se tenían, esta mujer supuestamente estaría vinculada al primer comando capital. Era supuestamente la contadora. Y su asesinato se produce cuando ella sale de su vivienda, va a una feria de productos. Y a la salida de esta feria es que dos sicarios la emboscan y la atacan a tiros. Resultado, eso obviamente fallece. Y en el marco de esa causa es que resulta detenido el señor Esteban Verón Florentín, quien fue condenado a 20 años de cárcel. Pero, ¿cuál sería su participación? De acuerdo a los datos recolectados, esta persona fue la que hacía seguimiento a la víctima. Seguimiento en el sentido de que cruzaba los horarios que ella tenía, le seguía a bordo de su automóvil, en todos los lugares donde esta contadora se dirigía. Y esa mañana en que es asesinada esa mujer, se corrobora a través del circuito cerrado la presencia del vehículo y también que esta persona fue la que lo estaba conduciendo. Nunca se pudo comprobar quiénes fueron los autores materiales del crimen, quiénes dispararon a la contadora. De todos modos, sí queda efectivizado que esta persona, hoy condenada a 20 años de prisión, fue la que le hacía el marcaje, el marcamiento, como se diría, o también actuaba de campana para saber de sus movimientos y así para que los asesinos puedan atacarla. El fiscal del caso, Pablo Zorrilla, dijo que él inicialmente pidió 12 años de prisión porque hablaba de homicidio doloso en grado de complicidad. Sin embargo, el juzgado, el tribunal de sentencia de la Mambay, entendió que no solo se habla de homicidio doloso, sino que se habla de indefensión de la víctima y que también se habla de un hecho de sicariato. Esto decía el fiscal Pablo Zorrilla. Yo me mantuve en esa posición del artículo 105 y con el 31, de grado de complicidad, entonces yo he solicitado 12 años de pena privativa de libertad y el tribunal lo vio así. Él no se pudo comprobar que disparó, pero él tenía ese dominio del momento del hecho. Él hace tiempo que le estaba siguiendo a esa persona, a esa mujer. Y hay video, fotograma del seguimiento del caso. Y cuando ella salió de su casa, él estaba ahí estacionada pegando ahí por 15 minutos y cuando ella salió, él le siguió hasta el lugar del lecho donde los sicarios le mataron a la señora.